Música Música Jee Música Fui Música 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 Am I? Oh, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo tenía que estar aquí hoy porque, ya sabes, Jagran siempre ha estado tan cerca de mi vida como actor. Y me conocí a Anuji, así que es un amigo muy, 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 muy. Y me invitó y no podía decirle no hoy. I had so much work but I just came to, I had to come here. I had to be a part of this. Es muy bueno que todos los filmes se encuentran una idea, una idea y no, y no. Sí, sí, y así. Y todo esto está trabajando a la una media house. ¿Qué puede ser más, porque hay una idea de que hay que a las redes sociales? Y, eso es un buen tema. La verdad es que Jagran ha hecho este paso. Y espero que la gente pueda dar la oportunidad a muchos de los actores, directors y a los producers y a todos que puedan llevar algo nuevo a la industria. ¿Qué te gusta de la gente? ¿Qué te gusta de la gente en Europa? ¿Qué te gusta de la gente en Europa? ¿Tienes que te gusta de la gente en Europa? ¿En qué parte de la gente? Entonces, acceder a la vez. ¿Podemos decir? Just a la última pregunta. ¿Quién es el señor señor? Sí. Sí, sí. ¿De qué hablas de tus ideas? ¿Puedo decirle a ti? En la primera entrevista, me ha habido una vez en mi vida de una o dos. Me ha muy feliz y muy parecido. Me ha interesado personalmente y no me ha conocido lo que suceda. Yo no quiero darme un lado, pero yo quiero decir que si esto es así, si esto es verdad, entonces creo que es muy tiempo para tomar un esfuerzo consciente de este tipo. Como en mi serie, yo he hablado de que hasta que no se puede aclarar la mente, hasta que no se puede llegar a más adelante. Si queremos un mejor India, si queremos un mejor vida, entonces tenemos que ser un mejor humano. y eso es posible que nosotros conciencia de esfuerzos de las pequeñas cosas que están en frente ahora es muy malo que no solo en la industria sino en la whole de la gente que se descanse a la parte de la gente y es muy malo que se descanse a la gente eso es algo que quiero luchar contra ¿Como hay un gran problema? ¿Como hay un gran problema? ¿Como hay un gran problema? y eso es un gran granos es muy prominente. Yo he visto en mi vida, en mi familia, en mi familia, en mi familia. Así que si queremos un mejor país, si queremos un mejor país, tenemos que tomar todos estos decisiones concienciados. Y debemos ir a entrar, un poco. Un poco de miedo, pero debemos enfrentar el miedo, pero debemos enfrentar el miedo. Y debemos ir a un mejor país. ¿Para qué? ¿Navratiri? ¿Para qué, por favor, por favor? ¿Para qué deseo hacer todos nosotros? ¿Para qué deseo hacer un buen trabajo en todos los días? ¿Para qué deseo hacer un buen trabajo en todos los días? Y quedan muy bien, de abogados, quedan muy bien con la mente. Y cuando quedan en los días, quedan muy bien. Trust me. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que ha pasado en los 90 años? ¿Qué es lo que se ha pasado en los 90 años? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? ¿Cuál es la calidad de la calidad? Gracias. 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? y los filmes sonidos a todos los filmes me gustan a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la director y a la rey a la ciudad que te ha gustado ¿Como que todos los filmes te gustan? que no te hagas Total Dhamal, te daré todo el comédio y todo el comédio y todo el comédio. ¿Dónde está el video? 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 Creo que este video es muy importante para mi. Porque este es el video más grande en mi carrera. Y yo diría que este video es el video en diciembre. Entonces, todos ustedes deben ver. ¿Dónde está el video? 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 Mi favorita color es el video. Entonces, yo diría que si es el video en mi carrera, ¿dónde está el video en mi carrera? ¿Dónde está el video? Sí, eso lo hace. Eso es el video. Es el video. Sí, mira los vídeos. Aquí me haido la experiencia de Sanji Lina Bansali. Muy bien. Se haado a visitar las comunidades musicas de Dandias. Y aquí dice la información de Sanji Lina Bansali. ¿Dándias? ¿Dándias son los cursos de Dandias? ¿Dándias? Sí, eso es la información posible. Y eso es la información que las personas se descanse. Y es muy hermosa. ¿Se acercónde? Gracias. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Suscríbete al canal? ¿Cuál es el trabajo? 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 ¿Cuál es la trabajo? ¿Cuál es el trabajo? El mundo es muy grande y ha llegado a 10 o 12 ciudades de Bombay y me ha llegado a todo el trabajo con ellos y es muy bueno y es muy emocionante y muy bueno para el cine. ¿Algo más? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se ha dicho? pero que hay gente que está hablando así todos los que pueden crear todas las mujeres la Navratri está pasando por все para que se carmen una Have a 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 Gracias. 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 Me ha, mi película Mookkabaz. This is the festival. I had a film film festival in MAHIN Jagran Festival. en el festival y yo estaba en Delhi, y esto es una cosa importante que en este festival no puede llegar a los pequeños ciudadanos en los pequeños ciudadanos que no llegan a los ciudadanos en los ciudadanos que llegan a los ciudadanos, y los ciudadanos, los ciudadanos en los ciudadanos, después de ver los ciudadanos, los ciudadanos están en los ciudadanos en los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y la respuesta como actor es bueno y el público lo que me ha explicado yo es muy bueno ¿Puedo hacer un señor a la autor y los ciudadanos para ir de hacerlo? Yo estoy muy bien, pero la salud es mucho ¿Puedo hacer hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias.